La técnica FUS, Follicular Unit Strip Surgery, de implante de cabello, junto con la técnica FUE, son las técnicas de extracción más usadas en la cirugía de implante de cabello. En la técnica FUS, se realiza una incisión lineal en la parte posterior de la cabeza. Se separa una tira de piel junto con todos los folículos que contiene. Posteriormente, los folículos son disectados usando un microscopio especial, los cuales se implantan en las regiones despobladas del cuero cabelludo. Esta técnica de implante fue de las primeras en usarse. La principal desventaja que tiene dicha técnica es que tiene un tiempo de recuperación más largo, además de que es posible que deje una cicatriz más visible en la zona donadora. Debido a estos inconvenientes, es que los pacientes deciden el uso de una técnica menos invasiva como es el método FUE, el cual al día de hoy es uno de los métodos más populares en todas sus variantes.